A ti te canto ángel de la guarda, no me dejes sola, ni de noche ni de día En el mundo hay cosas tan maravillosas como ángeles que caen el cielo A mí me pasó, yo te contaré, a ver si te pasa a ti también Yo curé sus alas, él curó mi alma, me hizo ver la vida diferente Me enseñó lo nuevo, me enseñó lo bello, y toda mi vida fue cambiando dulcemente de color Lo que no puedes perder, es lo que se llama fe, un ángel siempre te rondará Mira a tu alrededor, y te sentirás mejor, a mí me pasó y te contaré Brinco de colores y dulzura, con tu amor llenó mi corazón y tensión Me hizo tocar las estrellas, me hizo ser una bella, y hasta ver a la luna de mil dos En la vida siempre existirá, un ángel que te cuidará Llámalo primero, luego mira al cielo, así todo se te cumplirá, sin el instante Brinco de colores y dulzura, con tu amor llenó mi corazón y tensión Brinco de colores y dulzura, con tu amor llenó mi corazón y tensión En la vida siempre existirá, un ángel que a ti te cuidará Llámalo primero, luego mira al cielo, a ti todo se te cumplirá Si tienes la fe, si tienes la fe ¡Cabello! Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola, ni de noche ni de día Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola, ni de noche ni de día Ángel de la guarda, dulce compañía Ahora nos tenemos que preparar para lo que viene, que dice así, vámonos Si tú no vienes, te voy a buscar, te voy a buscar Te voy a encontrar, te voy a encontrar Que para izquierda, para derecha, mira para frente, da media vuelta Con un brinquito, con un brinquito, mira para arriba, está sentadito Con un colinito Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito Hey 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 Au Chiquito Chiquito ¿Qué Chiquito 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 Gracias.